Consideramos importante posteriormente de su prueba conversar con algunos colegas de la prensa internacional para conocer sus opiniones y sus puntos de vista en este producto. Bueno, ya lo que fue el final de la presentación latinoamericana del nuevo Prius, me encuentro con Jaime Claramón. Yo creo que en casi todos los eventos que yo salgo siempre te encuentro, Jaime, pero es el profesionalismo que tiene Jaime y los años que tiene Jaime de Panamá con su revista y con su programa televisivo en estar haciendo este tipo de pruebas. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo sentiste el vehículo? Muy bien, muchas gracias por todo lo que dijiste. Me encanta que podamos encontrarnos muy a menudo. Mira, en cuanto al Prius, me parece que es un carro, como ellos nos han dicho varias veces, el carro del futuro. Es un carro que se maneja exactamente igual que un auto normal. Si nadie te dice que es un auto híbrido, jamás lo vas a notar. Pero con la pantallita podemos darnos cuenta que cuando parece que estamos usando un motor normal y corriente, lo que estamos usando es solamente electricidad. En los momentos que el carro lo necesita, entonces funcionan los dos motores a la vez y tampoco se siente nada excepcional. Es un auto normal y corriente, ¿no? Es un auto con mucha tecnología, que se maneja muy sabroso. Es un auto con buena estabilidad. Al tener las baterías en la parte de atrás, el peso se compensa muy bien y tenemos un auto familiar, pero con una cierta serie de características de un auto deportivo, ¿no? Con un balance de pesos muy bueno, tiene muy buena estabilidad en curva. El carro se siente que se agarra a la pista. Por lo demás, como te digo, la gente que tiene la sensación de que un auto híbrido se maneja diferente, que vamos a notar esto, vamos a notar lo otro, yo creo que puedes retar a tus teleaudientes de que vayan a probar un Prius y que ellos nos digan cuándo funciona con electricidad, cuándo funciona con gasolina o cuándo funciona con agua, y nunca lo van a notar. ¿Cómo sientes tú la diferencia entre este vehículo y el antecesor? Mira, este vehículo es un poco más grande, más ancho, es más cómodo en el interior. Había una serie de cosas en la versión anterior, como la pantalla central que distraía mucho. Había un dicho en Estados Unidos, creo que algunos de ustedes pueden haberlo oído, era que si no te chocabas en los primeros 500 kilómetros en un Prius, no te ibas a chocar nunca. Y era básicamente porque todo el mundo que se montaba en el carro querías enseñarles, mira, ahora funciona con esto, ahora hace esto, ahora hace lo otro. En este simplificaron el sistema, lo pusieron con una pequeña pantallita en el centro del carro, muy sutil, ya no hay tantas cosas con que distraerse. El carro se nota que han pasado 6 o 7 años desde que lo diseñaron inicialmente la segunda generación a esta. Tiene una serie de cosas de confort y de conveniencia que encontramos en autos premium, básicamente, y que en el modelo anterior no estaban. En cuanto a características de manejo, aparte de que este se supone que es más rápido y más económico, básicamente el otro era un carro más pesado. Este se nota un carro más ligero, un carro con un cierto aire deportivo, a pesar de que es un auto netamente familiar. Básicamente yo diría que la gran diferencia entre el uno y el otro, en cuanto a manejo, es eso. Este se siente más ligero, este reacciona más rápido. ¿Compraría Jaime Claramonte este vehículo? Sí, mira, incluso en Panamá estuvimos tentados con la gente de Toyota, trajo uno para pruebas y yo les hice una oferta para quedarme con el carro. Lamentablemente la agencia decidió que ese carro no lo iban a vender inicialmente y la gente de Toyota de la oficina regional en Panamá tampoco quisieron vendérmelo. Pero sí, sí pensaría, por ejemplo, en un auto como este, como un auto para la familia. Es un auto que para moverse dentro de la ciudad, para el día a día, es un auto ideal, porque en baja velocidad funciona con electricidad. Entonces yo creo que con el tipo de tráfico que tenemos en Guatemala, en San Pedro Sula, en Tejucigalpa, aquí en Costa Rica y en Panamá, es un auto que para ir a distancias no muy largas, a baja velocidad entre el tráfico, es un auto que prácticamente lo vamos a estar usando en un porcentaje muy alto de tiempo, a un nivel 100% eléctrico. Entonces se va a notar la economía para nuestros bolsillos y aparte vamos a ayudar a descontaminar un poco todas nuestras ciudades que todas sufren del mismo problema. Bueno, Jaime, algún saludo que le quieran mandar a toda la gente que nos está viendo en Guatemala y en Honduras. Pues sí, sigan viendo todo sobre ruedas, tanto en Honduras como con nuestro amigo Agustín en Guatemala y esperamos poderlos ver nuevamente en cualquier otra prueba que hagamos dentro de poco o dentro de un cierto tiempo. Un cierto tiempo. Bueno, gracias a la gente que nos estuvo viendo, ya nos está cayendo la lluvia. Gracias a Corporación Flores que nos ha mandado aquí. Y recuerde, vaya a Corporación Flores para hacer su pedido del nuevo periodismo. Y por supuesto que usted lo vio por primera vez aquí en Sobre Ruedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!